Estamos en Minecraft y debemos sobrevivir 100 días siendo lobo. Empezaremos siendo un pequeño lobo bebé indefenso y debemos hacer misiones para ir convirtiéndonos en un lobo cada vez más fuerte y grande. Con cada evolución obtendremos nuevos poderes y habilidades hasta convertirnos en un poderosísimo y destructivo hombre lobo y así podremos enfrentarnos al enemigo más poderoso de todo el juego, el malvado y peligroso lobo oscuro. Uy, de verdad que comenzamos siendo un pequeño lobo bebé, somos chiquititos. O sea, esa cosa es tierna, no le hace daño a nadie. Ese es nuestro compañero y vean, es mucho más grande que nosotros. Como pueden ver en esta pared, tenemos que ir venciendo a los monstruos para obtener monedas que nos dan experiencia y así hacernos más fuertes. Y si vencemos al jefe final de Minecraft, que es el dragón, también nos van a dar una llave para tener el arma más poderosa y así llegar a nuestra fase final. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a cazar. Bruno, pero para cazar primero debería ser sacerdote, ¿cierto? Porque los sacerdotes son los que cazan. Buenísimo chiste. Ese chiste fue tan malo que ni siquiera va a salir en este video. Estamos por aquí en la selva, creo que podemos conseguir algo de comida. Hay humanos por aquí cerca porque aquí hay una leña. Debemos tener cuidado porque los humanos podrían matarnos muy fácilmente. Ay, claro, es que eres solo un cachorrito. Ok, ok, aquí hay una aldea. Si me cuelo, puedo comerme alguno de sus animales. Con sigilo, con sigilo, con sigilo. Uy, me vieron, me vieron, pero... ¿Te vieron? Ey, no, no me hacen daño. Son amigos. Creo que no me ven todavía como una amenaza. Y mira, tienen una gallinita. Ok, sigilo, Joel, sigilo. Me da dolor hacerle daño a esa gallina. Bruno, no importa. Esa gallina ni siquiera está viva, de verdad. Cometela. Bueno, sí, tengo que hacer esto por la supervivencia. Lo siento, gallinita. Tengo que sobrevivir. Uy, te dio dos plumas. No me gustó matar a esa gallina, pero subimos de experiencia. Como pueden ver, tenemos allí arriba en el contador 11 de experiencia. Mira, 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 mira. Más presas. Están como en la mamá. No sé si puede enfrentarme a ellos. Voy a intentarlo. Esto puede ser muy arriesgado, porque si la mamá se da cuenta, te va a atacar. ¡Wow! ¡Zombies! Mira, mira, mira. Nuestro papá nos está protegiendo. Por favor, defiéndanos. ¡Oh, no! Definitivamente somos muy débiles en este momento de la partida. Un zombie con un solo golpe me mató. Por favor, tienes que ser más cuidadoso. Lo bueno es que nuestro buen amigo Pancracio, así lo vamos a llamar, nos va a ayudar en esta aventura. Porque nada peor que ser un lobo solitario. Ok, acabamos de llegar a la casa. Y mira, aquí hay muchos más como nosotros. Esta es nuestra jauría. No es lo más bonito, pero es nuestro. Y aquí, este es el altar del lobo supremo. Y creo que acaba de llegar un momento importante. Vamos a ver qué ocurre. Uy, 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 uy. Creo que estamos subiendo de nivel. ¿Somos de nivel? Sí. Mira, mira, mira. Estamos subiendo de nivel. ¡Loco, la evolución! ¡Wow! Tan pronto, no me lo esperas. ¡Oh! ¡Vamos! Ya no somos un lobo bebé. Pasamos de nivel 0 a nivel 1. Ahora somos un lobo adulto. Somos del tamaño de Pancracio. Algún día seremos incluso más fuertes que Pancracio. Miren a Pancracio, está contento, hasta nos está dando besitos. Nos quiere. Subimos de nivel, eso quiere decir que tenemos una habilidad nueva. Tenemos esta habilidad, que es un aullido. Nos permite asustar a cualquier enemigo que esté cerca. De esa forma no nos atacan. Y también tenemos esta, que nos permite dar un mega salto. De las dos, el aullido nos podría servir más para la supervivencia, pero me quiero divertir. Así que voy a utilizar el mega salto. Vamos a probarlo. En 3, 2, 1. Mira, todos están expectantes. Todos están los... ¡Wow! ¡Loco! ¡Miercoles! Igual eso te sirve para escapar de cualquier amenaza. Pensé que iba a ser mala decisión, pero creo que fue una excelente decisión. Mira lo rápido que puedo avanzar con eso. Como pueden ver, tenemos todas estas pieles que hemos recolectado. Y esto nos va a servir para craftear esto. Vamos a ver. ¡Wow! Nos acaba de dar estos escudos. Parece ser que podemos construir algo aquí. Veamos qué. ¡Ey! Mira, mira, mira. Es una espada para lobos. Mira, yo no sabía que los lobos podían utilizar armas. Pero bueno, me sirve. No tiene nada de sentido. Tienes tus dientes y podrías morder, pero no. Mejor una espada. Ya todos me están empezando a respetar en la manada. Mira cómo me ven. Me ven ya con más respeto. Ahora lo que tenemos que hacer es ir derrotando enemigos para seguir subiendo de nivel. Uy, me caí y me golpeé. Ahora básicamente lo que tenemos que hacer es pasarnos Minecraft, pero siendo lobos. Así que lo vamos a hacer en velocidad extrema. Aquí hay vacas con champiñones. Voy a ir venciéndolas para... Uy, mira. La vencí de un solo mordisco. Hermano, ya, ya hay demasiado poder. Pero esto es solo el 1% de lo que podemos alcanzar. Uy, mira qué destructivo. Estamos subiendo muchísimo la experiencia. Ya tenemos 200. Mira lo que nos costó al principio juntar solo 10. Cuando lleguemos a 400 podemos subir al siguiente nivel y hacernos más poderosos. Vean qué rápido ven son los enemigos. Por cierto, no sé si lo habían notado, pero tenía antes solo dos corazoncitos y ahora tengo muchísimos más. Eso es porque mi vida va subiendo mientras evoluciono. Como pueden ver, ya juntamos incluso más experiencia de la que necesitamos. Así que vamos a venir al altar del lobo para poder subir nuevamente de nivel. No sé cómo se va a ver nuestra nueva evolución, pero vamos a verlo. Mira, 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 mira. Uy, 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 se viene, se viene. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está. Hermano, qué locura. Estamos evolucionando de nuevo. A ver, a ver. ¡Oh! Hermano, mira todos esos músculos. Ya ni siquiera parecemos un lobo. Ahora parecemos el papá de Pancracio. Ahora todos me miran con mucho más respeto. Mira, incluso Pancracio se refugia bajo de mí porque siente seguridad en nosotros. Vean eso, vean eso. Soy el lobo alfa. Ahora viene una parte importante. Hay que elegir nuestra segunda habilidad. Vamos a escogerlo. Tenemos el poderoso rasguño o el poderoso mordisco. ¿Cuál de los dos elijo? El poderoso mordisco. Ok, mordedura. También quiero que vean esto. Tenemos ahora más cantidad de vidas. Ahora sí va a ser muy difícil que nos maten. Y como pueden ver a la derecha tenemos estas dos habilidades, el mordisco y el supersalto. Ahorita somos un lobo muy peligroso, pero qué loco pensar que este es solo el nivel 2. Que soy intimidante. Todo el mundo se está escondiendo. Ya no veo a nadie en el pueblo. Mira, mira cómo corren. Mira cómo corren de mí. Se esconden de ti, o sea, te tienen miedo. Ok, vamos a probar la habilidad que nos acaban de dar. En 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Hermano! Me lo comí de un solo bocado. Ahora sí estamos siendo peligrosos. El que se meta, le doy un mordisco. Acaban de llegar zombies, pero ya no les tengo miedo. Ya no les temo. Mira, mira, ahora los venzo. Y de un solo mordisco. Incluso, mira, acabo de salvar a Pancracio de un ataque del zombie. ¡Wow! Un creeper. Un creeper contra esto sí debemos tener cuidado. Mi estrategia va a ser que cuando vaya a explotar, voy a saltar muy lejos para que no me haga daño. Ahí. ¿Funcionó? No, espera, no, no explotó. Vamos de nuevo. Ahí, en 3, 2, 1. ¡Oh! Tuve mal timing. ¡No, Bruno! Tuve mal timing, no lo logré. Aquí hay enemigos de la noche. Esto me va a servir para seguir subiendo experiencia. Para este momento necesito ir a un lugar más peligroso. Así que voy a construir un portal para ir al Nether. Necesitamos enemigos más poderosos. Además, allí nos van a dar más experiencia. Bruno, estamos hablando de que vas a ir a donde están los monstruos más peligrosos. Uy, mira, mira. Hablando de Nether. Hay un Enderman aquí. Este me puede dar mucha experiencia. Lo golpeé y desaparece. O sea, está atacando, está atacando. ¡Oh! No nos podemos confiar tampoco. Estaba por aquí en esta mina y vean lo que acabo de conseguirme. ¡Uy! Es diamante. Vamos a comenzar a minar todo esto. Con esto vamos a poder hacer nuestro pico de diamante. Y así vamos a poder obtener la obsidiana para ir al Nether. Para llegar al siguiente nivel, tenemos que obtener 5000 de experiencia. Para llegar al nivel 3. Y así poder evolucionar. Lo bueno es que ya tengo el pico de diamante. Y con esto vamos a poder obtener toda la obsidiana para ir al Nether. Ya tenemos montado el portal para ir al Nether. Esto tomó demasiado tiempo. Incluso se hizo de noche, pero aquí en la vida real. Vamos a entrar al Nether. Ok, como pueden ver, nos dieron mucha experiencia por llegar aquí al Nether. Brutal. ¿Qué es este lugar? Dios mío. Bueno, estamos listos para los monstruos. ¡Wow! Bruno, cuidado, pero se están atacando. ¡Ay, Dios! Dios mío, me mataron muy rápido. ¡Wow! El Nether es un lugar frío y peligroso. Estamos aquí de vuelta en el Nether. Acabamos de llegar a una fortaleza. Esto es muy buena señal. Estamos cerca del dragón. Bruno, la verdad, no sé si todavía tendremos el poder suficiente para matar al dragón. Estamos cerca del dragón. Y si lo encontramos, lo vencemos. Este tipo está loco. Me pregunto a dónde nos llevará este pasillo. Bueno, Bruno, aquí la verdad podríamos dormir. Si pones una cama en el Nether, explota. Y si no duermes, te mueres de sueño. ¡Uy, uy, uy! Estamos aquí otra vez. ¡Oh, oh! Enemigos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hermano! ¡Toma! Eso. ¡Uy! De un solo mordisco lo mataste. ¡Wow! Me dejó envenenado. ¡Cuidado, bro! Voy a utilizar mi superataque. ¡Toma! ¡No! Joel, somos muy débiles para este lugar. Tenemos que evolucionar ya. Este lugar es demasiado para nosotros. Ya sencillamente me harté. Esto no puede seguir así. Así que voy a tener que hacer algo sucio que no quería hacer. Pero voy a tener que recurrir a eso. No estarás pensando en... Lo voy a hacer. No, Bruno, no. Este tipo se volvió loco. Va a matar a todos los humanos. Es un sacrificio que hay que hacer, Joel. El gato no me parece buena idea. Pero da experiencia. ¡Venga acá, gato! ¡Venga acá! ¿Qué haces, pobre gato, Bruno? ¡Venga acá! Tú también, señor. Toma. Toma, toma, toma. Está matando a todo el mundo. Fuera, gato, fuera. No me interesa que sean gato. Me los como. Me suben la experiencia a todo esto. Mira, un zorro. Perfecto. Toma, toma. ¡Muele! ¡Qué masacre! ¡Está robándose todo! ¡Ay, se volvió loco! Me llevaré este pan. Este tipo es demasiado malo. Se está robando un pan. ¡Muele! ¡Roberto! Bruno, a Roberto no. A Roberto sí. ¡No, Bruno, no! ¡No, era muy joven! ¡Era muy joven! Por la supervivencia del más fuerte. Chicos, ha llegado el momento. Lo hemos conseguido. Vean esto. ¡Bum! 5.000 de experiencia. De hecho, más de 5.000. Esto nos alcanza y nos sobra para la siguiente evolución. No sé cómo será, pero vamos a poner los puntos y veamos qué ocurre. ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí viene. ¡Loco, loco, loco, loco! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Hermano! ¡Un hombre lobo de nivel 3! ¡Qué locura! Ya no soy un simple lobo. Ahora soy un hombre lobo. Miren ese nivel de poder. Vamos a desbloquear la próxima habilidad. Ok, tenemos estas dos habilidades. La de la izquierda nos da más suerte. Esto nos podría servir para conseguir más objetos legendarios y así poder ser más poderoso. Y el de la derecha nos da más fuerza. Yo creo que lo más estratégico sería esta mejora porque nos da mejores objetos. Y vámonos por la fuerza. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. ¡Mírale los músculos! Los lobos ya ni siquiera se atraen a mirarme a los ojos. Es que soy tenebroso. Miren, miren, miren cómo voltean. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado que estoy grandote. Proceden a mirarte. Me dejaron mal. Este área que está aquí está restringida. Dice que la bestia que está dentro de esta cueva es demasiado poderosa para nosotros. Así que ahora mismo lo que vamos a hacer es hacernos mucho más fuertes. Vamos a fabricar el arco más poderoso de todo el juego. ¡Uy! Es el mega arco del lobo. Y por supuesto, la espada más poderosa de todo el juego. Tiene más 15 de ataque. ¡Uy, uy, uy! Esos monstruos que antes nos molestaron en el Nether van a pagar por lo que hicieron. En este momento tenemos que matar 100 monstruos del Nether para que nos desbloqueen la siguiente evolución. Creo que estamos listos para hacer esto. Estamos muy bien armados. Estamos súper musculosísimos. Ahora somos poderosos. Yo creo que estamos listos. Estamos listos. Vamos a probar el nuevo poder que tenemos. ¡Oh! Uy, 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 uy. Con eso ahora estamos mamadísimos. Tenemos que vencer a estos monstruos. ¡Wow! De un solo golpe. Mira, mira cómo los venzo de un solo golpe. No, hermano, pero estamos fuertísimos. ¡Dios! Dios. Claro que por alguna razón ni siquiera se atraen a atacarme. Aquí vienen estos cerdos zombies. A ver, a ver, ¿qué te pasa a ti? Me golpeó, pero mira, estoy a tope de vida. Vamos a ver qué tan poderoso es este arco. ¡Uy! Le di. Ok, el arco no es tan poderoso, pero mira, de dos flechas lo mato. No, la verdad está bastante bueno Con este arco ni siquiera arriesgamos nuestra vida ¿Quién quiere un poco de mambo? Bueno, matar 100 monstruos va a estar difícil Esto nos va a tomar un tiempo, pero tenemos que hacerlo Y por alguna razón el nether de este lugar es especialmente inhóspito O sea, vean eso Todo está repleto de lava Necesito llegar hasta ese otro lugar de allá Pero estoy muy lejos Voy a tener que dar un super salto para no caer en la lava ¡Vamos! ¡Uy! Casi que no llegamos Si no tuviese esta habilidad, ni siquiera sé cómo habría llegado hasta aquí ¡Más monstruos! ¡Muere! Matamos al netherman de un solo golpe ¡Tómalo! ¡Toma un mordisco! ¡El ataque del lobo! Logramos matar 100 monstruos del nether Y vean nuestro medidor de experiencia Ya tenemos 10.000 Con esta experiencia ya podemos subir de nivel al nivel máximo ¡Hagámoslo Bruno! Y vamos aquí, vamos aquí, vamos Se viene la transformación más épica Veamos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Loco! ¡Loco! ¡Es enorme! ¡Mira esos músculos! Vean esta cosa Hemos llegado al nivel más alto Y mira cómo nos ven con asombro Toda la manada está impresionadísima Vamos a poner la última habilidad Esta nos permite hacer que la luna descienda Y que tengamos mucho más poder Y esta otra nos permite invocar a muchos de nuestros aliados Yo creo que me voy por la de la derecha Porque en la unión está la fuerza Exacto Necesitamos un ejército Porque ahora sí vamos a poder entrar a esta cueva Y luchar contra el monstruo más poderoso del juego Epa, pero te está atacando este animal ¿Qué le pasa a ese animal? Ah, no, no, está defendiendo a un lobo malo Pero antes de todo eso Vamos a poder abrir este cofre secreto Que lleva aquí desde el inicio del juego Y no sé qué tendrá Vamos a ver ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Wow! ¡Ay, demasiada experiencia! Vamos a entrar en la cueva más peligrosa de todas Pero antes de entrar Vamos a ver la habilidad Para poder entrar con nuestra manada ¡Ay, ay, ay! Mira, mira, mira Invocamos un lobo Invocamos dos lobos Míralos, míralos, son leales Vamos adentro ¿Dónde está el señor? Mira, 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 mira Nos está atacando este lobo Mira cómo mis aliados lo vencen No, qué locura, hermano A ver, a ver, a ver ¿A dónde hay que ir ahora? ¿Por qué no paso por aquí? ¿Será que estoy muy gordito? ¡Uy, uy, uy! Mira, 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 mira ¿Dónde está Bruno? Ahí está el lobo malvado ¿Por qué está tan escondido? ¿Por qué no nos ataca? Creo que nos tiene un poco de miedo ¿Será que está consciente De que estamos aquí? Le voy a pegar una flecha A ver si se da cuenta Disparale en una nalga A ver, le apunto a esa nalga Ahí ¡Ay, mira, mira, mira! Mi compañero está haciendo el trabajo ¡Ay, ay! Nos está atacando, Bruno Vamos, vamos, vamos Nos está atacando Hay que vencerlo Hermano, tienes que tener mucho cuidado No nos queda tanta vida Toma ¡Wow! Pega duro Tengo que esquivar Bruno, haz las habilidades especiales Pégale un super mordisco Voy a pegarle mi super mordisco Ahí va, ahí va, ahí va ¡Toma! Como hizo, le bajé mucha vida Ahora voy a utilizar la invocación Para poder invocar más lobos Y que me ayuden Ahí va, ahí va, ahí va Ok, lo voy a vencer ¡Toma! Voy a utilizar mi habilidad final ¡Toma! Bruno, dale espadazo Que de algo sirve esa espada ¡Toma! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, dale! Ya casi lo tienes Ya casi lo tienes Tengo contra la lona ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! Lo derrotamos Ya no va a estar aterrorizando a la gente en la ciudad ¡Sí! ¡Vamos!